Que te sientas sola, no me marcharé ¡A todos los pulmones! Y calidad de tiempo Y calidad de vida, porque hay heridas Todo el mismo beso Ay, calidad de tiempo, porque el sentimiento Se le acaba el tiempo Calidad de vida, porque ya, 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 ya Ay, qué rico, ¿no? Caligariano, tráigame un tequila, por favor Brindo por la que está, por la que se fue Y por la que viene ¡Ale! ¿Esto qué dice? Hoy te vas de mí, hoy te vas de mí, hoy te vas de mí Dime que tú mueves Ay, marchanta, no aparezcas más Hoy te vas de mí, hoy te vas de mí Hoy te vas de mí ¡Esta! ¡Gracias!